Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa de la tarde de los miércoles, Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia, hoy con un invitado que lo queríamos hace años. Hola a todos los radios góticos que nos están viendo en vivo y en directo por www.radiohoy.cl Hoy tenemos a nuestro querido astrólogo, del cual siempre les hablamos en cada capítulo. Hoy estamos con Pablo Flores. Bienvenido Pablo, por fin. Al fin. Nos sentimos previsibilizados. ¿Cómo están Carlos, Caro? ¿Cómo están los dos? Bien, ¿y tú? ¿Y tú Pablo? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Cómo va esta cuarentena? Oye, ¿de verdad que van a poner cuarentena total en Santiago o no? Hoy fue anunciado. Ya se decretó, el viernes empieza a regir. ¿Y qué? ¿En toda la región metropolitana o es solo Santiago? ¡Qué loco esto! En el Gran Santiago, las comunas aledañas, no. Por ejemplo, Tictil, Colina y todas esas, no. Nosotros que vivimos en provincia cordillera, que es al lado del cajón del Maipo, cerca de las vizcachas pegadas a la cordillera, también ahora nos afecta, porque estábamos sin cuarentena en todo este tiempo. Nos salvamos, estábamos aislados, todos los demás para abajo, pero ahora nos toca a todos. Menos WIF nos dice Miguel, nuestro querido Radio Control. ¡Qué locura! Oye, bueno, nosotros estamos entre eclipses en Chile, Chile y Argentina. Ustedes saben que los eclipses tienen mucho que ver, desde un punto de vista astrológico más clásico, donde ocurren los eclipses no muy buenos. Y supuestamente en las líneas que pasan, la energía queda compleja por un año o por un buen tiempo. Y nosotros tuvimos uno ahora, bueno, juntos lo tuvimos en julio del año pasado, y ahora tenemos otro en diciembre. Entonces Chile y Argentina están energéticamente un poco complejitos comparados con el resto del mundo. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Oye, Pablo, ahora que estamos entrando ya justo en la quincena de mayo, es mi mes, es el mes de tu pareja también. Sí, sí, sí. ¿Qué se nos viene para este último periodo de mayo, la última quincena? Para la segunda quincena. Claro, la segunda quincena. ¿Cuáles son los tránsitos que están? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel planetario, a nivel de energía? ¿A qué tenemos que estar preparados? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, técnicamente, todo el mes de mayo sigue siendo un mes bastante armónico dentro de todo. O sea, yo lo estaba hablando en un video a principio del mes, dentro de todos los meses del año, mayo es el más suave de cierta forma. Mayo y parte de junio. Todo el resto, técnicamente, la energía es un poco más intenso. Entonces, lo que estamos viviendo es que se está soltando la cosa. Piensen que ustedes, que en casi todo el inferior norte, se está relajando un poco el tema del virus. Ya están todos bajando, están tranquilizándose. En cambio, nosotros somos los que vamos como contracorriente, de alguna forma, estando en un tema más complicado. Así que para mayo debería haber una soltura. Para mayo, realmente, este tiempo es un periodo como de parar un poco, internalizar qué ha estado pasando. O sea, qué cresta pasó. O sea, qué me pasó, qué ocurrió, qué se me removió. Es un poco la energía para tratar de decir, a ver, qué pasó conmigo. Porque es como un momento como va a tomar fuerza dentro del año. Todos estos meses, y los próximos dos meses son como, los planetas se pusieron retrógrados, se puso Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado, Plutón retrógrado. Entonces, la energía como que antes iba como taca, 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 avanzando. Ahora, se va hacia adentro. Seguimos en un estado de tensión. No es que no estamos en el estado de tensión. Sigue la energía presente. Pero de alguna forma como que el acelerador baja a nivel global y colectivo. Así que eso. ¿Qué más viene? Bueno, yo insisto que energéticamente, como el Sol va a entrar en Gémini, se va a producir un aspecto... El Sol va a entrar en Gémini, más o menos, ¿cuándo? El 21 o el 20, en realidad, entre el Sol en Gémini, el 20 de mayo. Y va a haber una... Normalmente ha estado pura tensión, tensión, tensión. Muchas ideas, de cierta forma. La gente se le ha ocurrido bastante ideas, visiones. Pero le ha costado un poco sacarla. Ahora la energía, lo que puede ocurrir es que puede fluir más, bajar a tierra las ideas y empezar a darle forma. Empezar a darle forma. Seguimos en un... Aquí nada sale así, ¡boom! ¿Me entienden? A menos que llevara mucho tiempo de gestación. O sea, también hay que entender que... Si ha habido... Si ustedes han estado trabajando en algunos proyectos, y esos proyectos realmente tuvieron una... Aquí puede haber dos tipos de proyectos. Proyectos que no resultaron. En este tílicio, es lo típico de proyectos que no resultaron. Porque como un proceso capricornano tiene que ver con lograr la meta. Lograr un objetivo. Y como la energía estaba muy compleja, algunas personas del proceso les dijo, no, ustedes están funcionando todavía sus proyectos o sus visiones con conceptos muy antiguos. Con conceptos de ustedes muy antiguos, con conceptos muy diferentes. Se produjo un bloqueo. En cambio, para otras personas, que la energía se conectó, lo que te dije, la energía capricornia tiene mucho que ver con que lo que se estuvo haciendo fue un proceso donde se estuvieron enfrentando miedo a inseguridades potentes, y se fueron asumiendo responsabilidades y desafíos que de alguna forma iban enfocados desde otro lado, más desde el ser, más que de ser toda la estructura y miedo. Eso. Así que se vienen... ¿Qué se viene? ¿Usted cree que el día que se viene? Se sigue viniendo esa tensión nomás. Pero hay que... ¿Y qué se recomienda? ¿Ah? ¿Qué se recomienda como trabajo personal para cada uno? Quizás que se enfoque. Quizás que... Porque hay mucha gente que está pasando un periodo súper complejo en donde las emociones los está inundando y se quedan sumergidos en eso y el miedo los está paralizando. Entonces se quedan detenidos y no están fluyendo con la energía y no están aprovechando quizás todo esto para poder rearmarse, reencontrarse y redirigir su camino. La energía sigue muy puesta en Capricornio. A pesar que en este momento solamente hay dos planetas en Capricornio, como el proceso ha sido muy capricorniano, sigue muy puesta en Capricornio. Entonces... Y todo este desafío tiene que ver con eso. ¿Y qué significa para una persona que se está ahogando, que se siente mal? Que está... Que se siente súper sensible. Es que lo que se viene a la energía Capricornio es que trates de hacerte cargo de ti misma. Que te hagas responsable de ti misma. Es como la mayor... Es la mayor medicina. Es tratar de darte cuenta cuando te empiezas a victimizar por lo que te está pasando. O sea, cuando... Y culpar a otros por lo que te sucede a ti. Pero es victimización igual, porque victimización... La victimización basta de darte que hay un culpable externo, alguien... Hay algo que yo no tengo la culpa, ¿me entienden? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, el remedio Capricorniano es como hacerse así... Despertar un poco y darse cuenta que yo tengo cierto poder en mi vida. Este es el secreto de Plutón en Capricornio. Yo tengo poder en mi vida. Yo tengo cierta capacidad de modificar mi vida. Y de hecho, tengo un montón de capacidad de modificar mi vida. Yo puedo mover mi vida. Eso es lo que está pidiendo. Ese es la despertación. Paso número uno. Pero el segundo paso tiene que ver que en este proceso... A ver, imagínate que alguien está enfermo. Un tema de moda hoy en día. Alguien está enfermo, ¿ya? Y está enfermo, 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 enfermo. Lo que necesitas ahí es tratarlo, cuidar el cuerpo físico, porque te hablan que hoy en el tema es como una enfermedad a nivel física. Este proceso a nivel emocional es como que el sistema emocional estuviera enfermo. Está en un proceso de purga, de sanación. El mundo emocional. ¿Me cachai? Entonces, está purgando, se está moviendo. Tenemos diferentes cuerpos y por lo tanto el cuerpo mental también está vuelto loco porque el cuerpo mental está muy conectado con el cuerpo emocional. Entonces, lo que te está pidiendo el proceso energético es que seas capaz de... Igual que vas al médico, igual que te tomas un remedio, igual que te haces cargo de eso, que te hagas cargo de tus emociones. Ahora, la diferencia es que hacerse cargo de las emociones no es lo mismo que hacerse cargo del cuerpo, aunque igual están conectados. Es como, por un lado, se están súper conectados. ser responsable de ir... Si tengo mucha rabia, por ejemplo, tengo mucha rabia, estoy súper enojado, ¿cómo yo libero esa rabia? ¿Cómo yo muevo esa energía? Porque la tengo que mover de algún lado. Me tengo que ser responsable de eso, porque si no, se contiene y me ataca. ¿Me entienden? Es como que alguien, no sé... Bueno, ya. En fin, eso es lo del tema médico. Lo otro tiene que ver con que si estoy muy triste o si me está pasando algo, es que este es un muy buen momento para hacerse terapia. Para pedir ayuda. Pero no pedir ayuda pensando que la terapia me va a resolverlo todo, sino entendiendo que necesito empezar a mirar y resolver estas emociones que tengo, entender qué está pasando acá, para empezar a hacerme cargo de esto. No es como que me arreglen para que se me pase, sino que ver qué me está pasando para yo empezar a hacerme cargo de lo que está pasando. Y hacerse cargo no tiene que ver con no sentirlo. Hacerse cargo tiene que ver con sentirlo y me hago cargo, porque si no, es no escucharlo. Claro. Entonces, va mucho por el tema de botar las emociones si estoy triste, voy a hacer deporte, la alimentación, bailar, cuerpo, movimiento. También seguimos todavía, sobre todo estos días. O sea, piensa que estos cinco días del año van a ser solamente van a ver diez días en el año que te caen esta energía. Diez días en el año. Van a ser ahora y van a ser en septiembre. Que es cuando el Tauro, el Sol, esté pasando por un signo de Tierra. Está todo el día pasando en Capricornio. Entonces, el Sol va a pasar Capricornio, Virgo y Tauro. Son los tres signos de Tierra. Entonces, generalmente, todo el resto está lambarrada, pasa el Sol por cualquier otro signo, lambarrada, porque esta noción cambió justo en estos dos puntos que era una armonía. Son cinco días en el año. Son cinco días muy armónicos. El fin de semana va a tener una energía bastante armónica. Los próximos cinco días, seis días, seguimos hablando dentro del contexto en el que estamos. O sea, tengamos claro que no es que, ya, dentro del contexto en el que estamos. Entonces, con mayor razón, sentir el cuerpo, la sensualidad, baile, danza. Sobre todo, ahora que hay un montón de profesoras, profesores que hacen clases gratis, que están haciendo cosas de cuerpo, movimiento, o sea, hay una amplia oferta, ¿me entienden? Y, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que tomen las clases de Garofroyoga. Buenísimas las clases de Afroyoga. Se los hacemos. O justamente para eso, o lo que ustedes quieran, si quieren algo más, no sé, flamenquico, clases de flamenco, si quieren algo más de yoga, más de yoga, da lo mismo, pero mucho trabajo de conexión con el cuerpo y descarga. Estamos las placas, han visto como que chocan las placas tectónicas de la Tierra. Este proceso de estos últimos meses es como todo, Capricornio, Tierra, Plutón, es como lava, volcán, explosión, así como bien terrestre, con volcán. Es como que fricción. Entonces, tanta fricción calienta mucho, calienta mucho, 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 genera mucha fricción, porque la fricción es que están habiendo dos choques internos. Tenemos que ponerle el contexto a la gente que entienda que estamos en un periodo de cambio importante, pero teniendo claro que existen, que estos son periodos que nunca se dan. Sí, se dan, se dan de partida, se dan cada cierta cantidad de tiempo. Lo que pasa es que no se dan tan seguidos, ¿me entienden? Se dan, sí, dime. Y justamente a los cambios que decís tú, estaba pasando mucho esto desde octubre y que también tú lo dijiste que octubre, noviembre se venía algo fuerte y claro, se vino la revolución social, estaban todos reclamando por lo que ellos sentían que era justo para ellos y estaban en todos sus derechos, pero llegó ahora el coronavirus y todos para casa. Todos para casa, la revolución y los cambios, todo eso, quedaron ahí stand-by. Pero quizás ahora vienen los cambios internos, sobre todo con esta energía es el trabajo interno que tiene que hacer cada uno para dejar de victimizarse, hacerse cargo de sus emociones, de su rabia, ver el por qué, sanarlo, evolucionar y seguir adelante. Que también habla de un cambio finalmente. Sí, sí, o sea, es que la astrología es súper loca, porque justamente cuando Saturno entra en Acuario se acabó, se acabaron todos, o sea, ya ahí sí que ya se calmó toda la cuestión. Saturno en Acuario es como que el límite al libre, ¿me entienden? El límite al revolucionario, pero tiene un sentido mucho más profundo, tiene que ver con lo que se estaba diciendo acá, tiene que ver con dejar de darte cuenta, tiene que ver con dos cosas, primero con darte cuenta que en realidad lo que no, lo que te mantiene preso, claramente hay algo allá afuera que es responsable, si no estamos diciendo que no, pero también eres tú misma, tú mismo, tú mismo te has limitado en tu libertad, pero crees que eres libre en el mundo y crees que con esto tienes libertad, entonces la idea es como encerrarte, quitarte lo que tú consideras que es tu libertad para encerrarte, para que acá te logres liberar, es como liberarte desde algo mucho más profundo, es que es lo que realmente me tiene preso para no poder ser quien soy yo, y eso tiene que ver porque lo que está pasando es que se está quebrando la estructura de la realidad, se están produciendo muchos cambios, es un año pivote de cierta forma, por lo tanto, como cambia la realidad, para todo el mundo cambia la realidad, es un año de transformación, todas las personas tienen periodos importantes en la vida que son momentos de transformación, principalmente con los tránsitos plutonianos, pero ahora lo que estamos teniendo es un tránsito plutoniano a la tierra este año, a nivel colectivo, ¿me entiendes? no sé, a todas nos va a cambiar la vida, y todos tenemos que reacomodarnos, y a nadie, bueno, no sé, muy poca gente me imagino que este recomodo le está llegando completamente cómodo, porque en algún área de tu vida te va a remover algo para que se transforme. Y también es súper bueno, quizás, también es súper bueno reconocer las sombras de cada uno, porque uno siempre se reconoce lo bueno que es, pero quizás no reconoce su lado más oscuro, su lado con más debilidad, quizás aceptarle también evolucionarlo, entenderlo y aceptarlo, ¿no? Como en este periodo. O sea, lo más probable, lo más probable es que, como es la fricción, la lava, eso calienta, y esto tiene que ver con sentir que se pierde el control, porque hay una lucha, porque ¿quién gana? ¿Es quién tiene el control? Entonces, cuando surge el tema del control y se le da esa sensación de angustia, de perder completamente el control, es cuando más sale la sombra de uno. que el guarda palma está diseñado para protegernos en esos casos de emergencia, el que rompas en casos de emergencia, se rompe y sale esa parte nuestra que se muestra más, que en realidad esa parte le da lo que quiere, cómo ser, lo que quiere es lograr lo que quiere. En ese estado energético de sombra, o sea, uno le da lo mismo, o sea, hay ciertos factores y hay ciertas personas que se ponen, se han permiso hasta qué punto, obviamente. Entonces, pero está todo el mundo, sí, entonces también es importante entender que es una energía común para todos en este momento, lo cual se está viendo mucho más la sombra, o sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que se ha visto mucho más la sombra de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, y de la estructura de poder, y la que está detrás de la estructura de poder, o sea, ya, o la estructura de poder que está detrás de la estructura de poder, ya, en este minuto le da lo mismo que le vean las cartas porque las tiene jugadas, o le da lo mismo, o hay demasiada luz y se notan las cosas, no sé, porque es que a mayor, yo insisto, a mayor tensión del polo, las cosas se polarizan acá en la Tierra, y en el proceso evolutivo está tal de que no se polarizan tanto y que pasen a otros niveles, de menos tensión de opuestos, pero como está muy polarizado por un lado, significa que energéticamente tiene que estar, se llegan a vibraciones muy altas con vibraciones muy bajas energéticas, sin mucho miedo, sin muchas cosas, pasan por el otro lado un movimiento energético súper lindo, súper importante por la gente, el tema es que como que la gran lección para todos sería fue como, oye, la vida es imperfecto, pero no tienes para qué llegar a extremos tan extremos en tu vida, esto es un aprendizaje para todos nosotros, o sea, este es un claro aprendizaje de lo extremo que somos, porque si nuestra realidad se puso tan extrema, tan loca, es que hay un lado entre nosotros que está, ¿entienden? Claro, entonces, tengo que entender, y obviamente, ¿qué es lo que pasa? que me está saliendo un lado, también es para compensar un poco las cosas que me generan frustración, bueno, es que tener claro que no, todo el mundo le llega a esto igual, depende ya, de cómo se van. Yo te iba a comentar porque hay mucha gente, como existen distintos elementos, distintos elementos dentro de cada carta natal que tiene cada uno que es distinta a la otra, son procesos que cada persona lo va tomando de distinta manera, pero hay alguien en particular que le toque de mayor forma que tenga dentro de su carta elementos de tierra o de agua o de fuego o de aire, me imagino que alguien que tenga muchos planetas en Capricornio y sobre todo, no, el que ya debería estar así pero llorando, me imagino, es que tiene el planeta en Capricornio repartido por todo el signo Capricornio, porque el pobre ya lleva tres años que le han dado siempre como cajas y lleva también como 12 años con Plutón ahí, entonces ya, el pobre, si tienes muchos planetas en Capricornio, vamos, fuerza, fuerza, fuerza. ¿Cuánto le lleva por esperar todavía a los que tienen todo el Capricornio? Falta, falta todavía, esperemos que no tengas nada después del grado 25, porque si tú estás en grado 25, tengo que decir que todavía Plutón no ha terminado de pasar por ahí, así que se vienen todavía, fuerza, fuerza, vamos Capricornio, tú puedes. yo tengo Capricornio de ascendente, tú lo tienes en tu luna, en mi luna, luna Capricornio. Pero eso te digo, eso es Capricornio, Capricornio, todos los que tengamos cosas en Capricornio vamos a pasar en algún minuto, el tema es que en este minuto solamente está pegándole fuerte a los que tengan cosas a finales de Capricornio, el último tercio del signo Capricornio, ya pasó por los primeros dos tercios, ya pasó por los primeros dos de ganato, están en el tercer de ganato. Ahora, la gente tiene que saber que hay muchos planetas y cuando a uno le preguntan cuál es tu signo le estás diciendo, les preguntan en el fondo en qué signo está el sol, que uno es bien. Claro, en el día de su cumpleaños. Pero hay muchos más planetas, ¿me entienden? Miren quién llegó, ven, ven, ven. Saluda, saluda a la gente. No, como me dejé con las más tiradas. Se está arreglando, se está arreglando. Se está arreglando, se fue arreglando, la sorprendida, la sorprendida. Bueno, ya, al final, entonces puede haber más planetas. Ahora, ¿qué otro signo también tiene tendencia a estar un poco complejo? Es alguien que tenga planetas también o ascendentes. Es en, me digas a risa, en Aries, Libra y Cáncer. Aries, Libra y Cáncer. Me da risa porque yo tengo un montón de, yo tengo un montón de por acá, entonces a mí me están pegando así como pum pum. Y a ti también. Aquí, claro, en el izquierdo también. Porque también tenía un montón de Libra en Capricornio. Tienes harto en Libra. Yo tengo harto en Libra. Tengo Venus en el Acuario Libra. Aquí hay un periodo, aquí sería importante decirle a la gente que es del año 82, 81, 82, 81, 83 también, de cierta forma, 83, que son, que son tres años de nacimiento que están así, pero es como que si hubiéramos estado diseñados para que esto nos pegara muy bien. Era como si hubieran diseñado, nos hubieran diseñado como generación para que este momento de ahora nos pegara así en un punto neurálgico. La gente que nació entre el año 81, 82, o sea, 81, 82, 83, todo ese periodo más o menos de cuatro años. Entonces, el periodo más son los de los 82. y dos. También son como la generación de los porfiados, de los que se niegan al cambio. Tienen que fluir con lo que está pasando, ¿no, Pablo? Sí. Somos la generación, es que yo estoy pensando que hoy en día ninguna generación está sintonizada con el cambio. O sea, yo siento que hay un anhelo de cambio en general de todos. Bueno, probablemente los más conservadores no, pero en general si sacamos a la población más conservadora del país, yo supongo que la gran mayoría de la gente quiere un cambio. Incluso de izquierda o de derecha quiere un cambio. Hay una necesidad de cambio muy grande. De verdad. Siento que hay una desintegración total un poco de lo que es cambio que cada uno quiere. Porque yo veo, me encanta ver programas de política de todos lados y realmente me doy cuenta que me doy cuenta que me doy cuenta que yo me perdí milo, ¿ves? a ver, ¿qué te estás diciendo? Gente de izquierda y derecha. Y lo que estás viendo un poco el proceso de hoy en día es que unifiquemos un flanco de cambio. Imagínate que te estás diciendo mira, ustedes están todos divididos, están todos divididos, están todos polarizados y opuestos. O sea, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, todos divididos, todos divididos. ¿Y qué no estás diciendo de esta forma energéticamente? Miren, o los manipulan a todos o todos despertáis juntos. Básicamente es eso. Porque la energía está puesta para cualquiera de los dos movimientos. Está muy... Se puede ir para cualquier lado esta cuestión. Se puede ir para cualquier lado. Esta cuestión se puede ir para un lado si bien somos gente con chips, hagan lo que quieran con nosotros, ¿me quieren? A nivel colectivo. A mí el escenario es peor porque la energía se está viendo a un nivel de manipulación y transformación de la realidad. Es un momento muy tenso para eso. O, por el otro lado, es como reacciones y qué es lo que quieren. O sea, ¿hacia dónde quieren conducir esta libertad? Traten de unificarse es lo más potente porque si no, está... No va a haber como un... Divide y conquistarás. Lo que estoy... Sí, es que me estoy medio... Me preocupé mucho con Salfate. Me preparé demasiado antes de Salfate viendo temas con Piranoico y ahora estoy investigando mucho, mucho más y hay ciertas cosas que son súper locas. Realmente todo coincide con el cambio. Más es un cambio global que toda la gente te quiere transformar. Totalmente, que esa es la posibilidad. La posibilidad es que si dejamos de ver tanta diferencia y nos vamos a volver un poco más tolerante y para hacer un poco... O sea, ¿cuál es el secreto de volverte más tolerante? De mirarte un poco más a ti. Eso es todo. O sea, ¿qué es lo que permite que haya más tolerancia con los otros? Es que yo pueda tolerar más ciertas cosas que no tolero en mi vida. O no tolero que me manejan, que me molestan, que me rigidizo ante esas cosas. Si yo logro soltar eso, se genera una tolerancia. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasó? Como partió el apriete, como es que lo en octubre, aumentó la intolerancia. Porque la vida te estaba pidiendo que fuera más tolerante y entonces te aprieta. O sea, la vida no te dice que te voy a hacer cariño para que te vuelvas más tolerante. La vida no te dice que te hace cariño para que suelte. Porque si no, tú entre más cariño sientes, más aprieta. Es como al revés. Te mechonea, te mechonea ahora. Entre más seguro estás, más apretada es la situación. Es súper loco. Porque no la querías soltar. No la querías soltar. Entonces, te tienen que apretar. Nosotros siempre sentimos con Carlos que esto es como que el planeta o todo se conjugó para decir, ok, no entendieron de buena manera, ahora tienen que entender de una mala manera. Reencuéntrense con ustedes mismos, con sus raíces, reconectense con la Tierra. Porque finalmente es un todo. El planeta también estaba muriendo, imagínate, en el tiempo que estuvimos en cuarentena el smoke bajó un montón, los animales volvieron a ocupar sus espacios también. Entonces, es también una invitación, creo yo, a una reconexión y que es súper bueno también reencontrarse con lo simple, con lo orgánico, que tanto se ha dejado de lado por el quehacer y el preocuparse de ser también tan egoísta, no miran ni siquiera para el lado. Imagínate, cuántas parejas en esta cuarentena se han conocido, se han visto porque no tenían idea en cómo estaban sus vidas, su hijo, su familia y hay muchas que se van a terminar separando porque realmente se dan cuenta que no, les salen todos sus miedos, todos sus demonios, toda su parte negativa se enfrentan porque no están acostumbrados mucho, están con mucha rabia, el estar encerrado para ellos no es grato, entonces les lleva a un conflicto que termina desatando una guerra, imagínate, el nivel de violencia también intrafamiliar ha aumentado en exceso en este último tiempo y es porque, claro, la gente le afrotan todos sus demonios y no los reconocen y no los tratan, por así decirlo, y como tú muy bien dijiste, hay mucha gente que se está inundando en su emoción y en su rabia. sí, porque lo tiramos para afuera, o sea, yo creo que lo trascendental de este periodo es como lo que te está diciendo la vida, oye, es que tienes que transformar algo en ti y un poco lo que incomoda es que no queremos transformarlo, o sea, como que todavía no queremos soltarlo. Espérame unos minutos y vamos a seguir hablando de la transformación del ser humano en este periodo, pero... Y lo que se viene también para los próximos meses, que este es un break, no más. Pero a la vuelta de la pausa comercial y seguimos con más Gótica Magazine, hoy con Pablo Flores, el astrólogo número uno del país. ¡Del planeta! Vamos a una tanda y regresamos. Hemos vuelto una vez más a Gótica Magazine Más que Estiloso de Tendencia hoy con el astrólogo éxito en ventas con su libro Sanando las relaciones de pareja que ahora lo pueden tener en forma online, ¿cierto, Pablo? Está en Kindle, en Kindle, lo encuentran en Amazon. Tienen que lo comprar para el celular o para el tablet y lo pueden leer. También está en papel en todo caso, lo vendrán en un montón de librerías en Chile, métanse, no sé, por las frecidas tienen al libro y lo van a encontrar y tú lo despachas. Pablo Flores. Siempre es mejor el papel, a mí me gusta. Pablo Flores Linus. Linus? Linus. Linus. Continuemos entonces. Estábamos hablando de todo lo que está pasando y todos los tránsitos que estamos viviendo la segunda quincena de mayo y toda la evolución interna que tiene que hacer cada uno para seguir adelante, botar los miedos, sacar la rabia, no inundarse las emociones, vivir el proceso, pero entenderlo también por qué ir a la raíz de todo eso y seguir avanzando para tener un mejor pasar, porque esto estamos como en un break, ¿no? Sí, es un break intenso, eso sí, cada vez, sí, no, es que la energía está muy intensa, entonces está un break, pero es que ustedes piensen cómo se puso la cuestión la semana de marzo, fue como que hubiera pasado una locura, fue como que ahora ya como que fue, ¿qué pasó esas semanas de marzo en el mundo? una locura, así que sí, se relaja, pero después sigue intenso, sigue intenso, esto recién, los planetas sueltan, sueltan, así dicen, ya, 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 basta, lo trajo en paz en 2023, oh, nos queda mucho tiempo todavía, ¿no? ¿saben qué? Ya, lo suelto, no lo sigo guiando, tranquilo, hay que tomar conciencia ahora, ¿no? Va a ir disminuyendo la intensidad hasta el 2023, no es que todos los tres años van a ser el 2021, el 2022 van a ser igual de intenso, no, no, 2020 es por lejos el más intenso, porque movió algo, o sea, fíjate que movió, pero después tenés el 2021 y el 2022 que van a seguir dentro de esta energía cada vez soltando un poco más, pero nadie sabe muy bien lo que va a pasar en realidad, pero baja, vayámoslo así, no quiero ser ridículo, ¿cómo podemos surfear la ola? Porque no hay que ir contra la corriente, hay que saber nadar con ella, si te negáis a los cambios te va a ir mal, ¿o no? Hay una estructura súper formada y de la noche a la mañana te cambian la estructura y el que te dice no, yo quiero seguir la misma estructura se va a ir a pique. Yo tengo una teoría con respecto a surfear la ola y yo siento que existen dos formas de surfear la ola y tenemos que entender que una, que cuando nos imaginamos surfear la ola quizás estamos imaginándonos la versión más suave, imagínate una, imagínate en la playa y está la orita así, tenéis dos formas de surfear los surfeistas, una es para adelante con todo, van a favor de la ola, no tienen mucha resistencia, se tienen que dejar parar nomás, con tal que se paren, van para adelante. Esa es la ola número uno. Existe otra ola de surfear la ola, que es como en el tubo, así cortando la ola. ¿Ya? Ya. En esa es un juego combinado entre soltar el control y también estar tenso, ¿me entendí? Porque cuando vais cortando la ola, cuando vais cortando la ola, tú vas igual haciendo fuerza, si no te tira la ola, tú igual tenés que andar como con el peso haciéndole una, lo que hace la tabla es estar cortando la ola. Es una fuerza en contra que le hace una fuerza a la ola que empuja. O sea, es un estado, los abdominales duelen, el cuerpo está apretado, están empujando, de hecho. Yo siento que es un poco, es el movimiento que se pide hoy en día. Porque si no, yo digo, me puedo frustrar, digo, oye, pero si me están diciendo que fluye, pero ¿cómo chucha fluyo? O sea, ¿y quieren que me ponga a cena en este momento? No, y la cuestión no es esa. No sé, si te lo habrás con el 100 felicitaciones, yo te felicito, muy bien. Pero lo que estoy tratando de decir es que para la mayoría de la gente, como es una energía de ficción y pide dinamismo, pide una acción y un movimiento también. Ahora, el tema es, tengo que soltar, pero tengo que empujar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que soltar? ¿Y a dónde tengo que empujar? Ahí estamos entendiendo un poco más el movimiento de lo que tiene que ocurrir. Hay algunas cosas que... Hay que soltar la tabla y tirarse al agua y nadar por sí solo, sin tener la necesidad de apoyarse en algo más externo, sino que en uno mismo. Pero que aquí si te soltás la tabla, te agarra la ola y te sacude también. Porque la energía como está acá... La fuerza interna de cada uno también te puede ayudar a hacerlo bien, pero resolviéndolo contigo mismo. La ola está ahí con tu fuerza interna. Aquí lo que estamos teniendo es una analogía nomás. No es que tú no fluyas, eres tú con tu fuerza el que está llevando el tema de la ola. O sea, lo que quiero decir es que hay que fluir en una dirección. La vida nos quiere llevar a una dirección. Y tenemos que confiar. O sea, el que va surfeando nos dice hola, quiero que te vayas para acá, ¿me entiendes? Para la dirección en el que va a la ola. Ahora, y hay un acto de fe, o sea, tenemos que tener fe. Pero una fe responsable, así bien capricornio. Si yo creo en Dios, sí creo en Dios. Creo que Dios tiene lo mejor para mí, sí creo que Dios tiene lo mejor para mí, pero yo no me puedo quedar esperando que Dios haga la pegada. Tengo que ser yo en este minuto y este minuto hace la pega. Es una mezcla pisciana-capricorniana lo que está ocurriendo. Hay que ir con, o sea, no hay que ir contra la ola, pero tampoco a favor de la ola y quedarse como poco menos que estático, sino que hay que ir, hay un constante movimiento. Equilibrado, equilibrado. Y con la ficción me refiero yo que de cierta forma a todo el mundo se le está pidiendo como dos, bueno, tres cosas, pero ya juguemos con una primera. A todo el mundo se le está pidiendo que suba una montaña de algún tipo, que pase a un siguiente nivel de lograr algo. Puede ser laboral, de responsabilidad interna, de cambio interno, o sea, pero a todo el mundo se le está pidiendo como hazte cargo y logra ese objetivo. ¡Pum! Entonces, eso, y ese objetivo requiere, me transformo en ese camino, en ese subir, ese cerrito, cerrote en realidad, me voy a transformar, es parte como del peregrinaje en este minuto, pero por lograr algo. Ahí está la, ahí está la energía, ahí está la fuerza, ahí tengo que mover la fuerza, ¿me entiendes? Suelta ciertas cosas y aplica con todo ahí cuando estoy subiendo el cerro. ¿Y hacia dónde va el cerro? Bueno, el cerro va muy hacia el duro, realmente, también, hay una parte que también quiere ir para allá, una parte que no se da ni cuenta por qué ir para allá, porque te da miedo, porque no hay poder, o porque estás convencido que no se puede, también este es un minuto súper importante para darse cuenta que sí se puede, quizás no con resultados inmediatos, porque no esperamos resultados inmediatos, pero si se puede cambiar muchas cosas, este es un momento energético de gran cambio, de gran cambio, este es un portal del cambio, lo que se abre, entonces, se pueden transformar demasiadas cosas, entonces, aquí también es como un cambio interno, tiene que cambiar, tiene que haber una parte que diga, o sea, ¿me puedo transformar? ¿puedo cambiar ciertas cosas en mí? ¿soy consciente de que realmente puedo cambiar ciertas cosas en mí? Realmente a uno le cuesta mucho cambiar, nos tienen que pegar muy fuerte, bueno, ahora le están pasando muy fuerte, pero es una posibilidad. Es súper importante eso y hacerlo, hacerse cargo de uno mismo y de lo que está sintiendo y vivir también el proceso entendiendo que es un cambio para algo mejor y algo que hablamos un tiempo atrás de derrumbar las viejas estructuras que coincidió mucho todo en el estallido social que se empezaron a quemar y a desvanecer un montón. Sí, la universidad del cine del talameda que es un ícono fue quemado y era como ¡guau! Sí, se están derribando todas las viejas estructuras. se están derribando todas las nuevas estructuras y están comenzando algunas nuevas. Miren, fíjense, justamente con eso, sin darte la media, el año 2000, el año 92, 91, 92, 93, es que no me acuerdo si es 91, 92, 93, o 92, 93, 94, pero más o menos esos años. ¿Qué pasó a nivel cultural? ¿Qué pasó a nivel cultural a principios de los 90? ¿Qué movimiento cultural en Chile o en el mundo? En el mundo. O sea, no hablemos en Afganistán, hablemos en Occidente. Por ejemplo, aquí en Chile ya se terminó la dictadura, entre comillas, se terminó. la alegría ya viene y esos cánticos absurdos que nunca llegaron. Pero a nivel de música, a nivel cultural, a nivel musical, ¿qué pasó? Ah, claro, fue la revolución del... Grunge. Del Grunge y del Pop. ¿Y a qué le huele el Grunge cuando ustedes escuchan Grunge? ¿Para qué? Si tuvieran que asociar el Grunge a un signo, ¿qué signo sería Grunge? ¿Qué signo sería el Grunge? Por lo peleador y lo contestatario y lo rebelde... ¡Aries! ¡Aries! Yo les diría que es acuareano. ¿Acuareano? Porque, claro, expresó todo lo que tenía guardado. O sea, ¿pero acuareano en qué sentido? O sea, es muy acuareano. De perdida es un cambio radical en la música, la ropa, cómo se visten, el glam, todo eso y es rebeldía total. O sea, es rebeldía total al sistema, a la estructura. Recuerden que acuario es un signo rebelde. Si acuario tiene... Y si la energía de acuario está un poco tensa, se revela aún más. Lo que les estoy tratando de decir es que el 91, 92, 93, esa época pasó Saturno por acuario. Y ahora nosotros también estamos recién comenzando ese ciclo que en realidad para nosotros va a ser el 2001, 2002 y el 2003. O sea, se viene un periodo que a nivel cultural se van a... Lo que pasa en el año 92, 93, 92, 94, que el mundo se va a adelantar. En esa época los computadores ya se expanden mucho más. En esa época cambia el movimiento cultural. Es ahora el impedimento. O sea, es como que el mundo se hubiera pegado una acelerada, quizás no tan larga, no tan grande, pero se pegó una acelerada en esa época. Ahora se va a pegar otra. y vamos a ver que es nueva en la realidad. Va a cambiar la realidad. O sea, creo que es súper importante entender que de aquí a dos años más van a haber cosas muy diferentes a nivel tecnológico probablemente. No estoy diciendo que van a estar los autos voladores, pero me refiero que... Oye, que sí. Pero no, no creo. No creo que salgan de la nada. Los supersónicos prevejeron los hologramas porque ahora estamos en tiempos de hologramas. ¿Cachai? Y los supersónicos son del año de los otros, po. 30 años atrás. Yo creo que un holograma, yo nunca visto un holograma. ¿Ustedes han visto un holograma alguna vez? Sí, porque ahora están haciendo conciertos con hologramas de Wendy Hilton. Michael Jackson, Gorillaz, se implementó eso, Balón Mono. Sí, 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 qué loco. Pero me encantaría dar un holograma. Imagínate. Pero capaz que sea, capaz que haya, o sea, van a haber muchos cambios tecnológicos también los próximos años porque el propósito plutoniano, o sea, de acuario, sigue una locura hasta el 2040. O sea, se vienen muchos años de cambio, 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 adelanto, 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 movimiento, movimiento, movimiento. Si encontramos que los últimos años fueron rápidos, olvídense lo que va a pasar en los próximos 40 años. Va a cambiar esto radicalmente. Quizás, ¿qué va a haber para el 2040 acá en la Tierra? Van a pasar muchas cosas locas. O sea, estamos a portas de una nueva revolución. O sea, sí, pues si va a haber una nueva revolución, yo creo que va a haber una nueva revolución. Siempre que ha pasado Plutón en el acuario no ha habido revoluciones acuáticas en la historia de la humanidad. O sea, creo que entiendan algo. Es que de repente es súper... Con los ejemplos uno lo puede racionalizar y llevarlo a algo más concreto. ¿Cuándo ha pasado Plutón por el acuario? Pasó en el mil... A finales del 1700, entre 1775 y 1795. De partida, la revolución francesa que cambió todo Occidente. Cambió todo Occidente después de la revolución francesa. La rependencia de Estados Unidos que también marcó la tónica. La constitución de Estados Unidos marcó la tónica también por todo este último tiempo. ¿Ya? Y ahí parten las independencias de América de cierta forma. También la revolución científica, la revolución industrial. Todo es como que en ese periodo cambia el mundo. En un periodo de 20 años cambia el mundo radicalmente. ¿Cuándo pasó antes? Entre 1520 y 1540. La otra vez que Plutón pasó por Acuario. ¿Qué pasó ahí? De partida del Renacimiento fue una parte crítica del Renacimiento. Fue una parte súper importante del Renacimiento. Con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todo, fue un periodo muy, muy, muy importante del Renacimiento. Segundo, fue la conquista, fue la segunda parte de la conquista de América. Todavía seguíamos en ese periodo que Plutón en Capricornio fue lo que venimos ahora haciendo la primera mitad de la conquista de América. La segunda mitad de la conquista de América fue con Plutón en Acuario. Pero lo súper interesante es que también pasó la revolución protestante de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica perdió la hegemonía que tenía hasta ese momento por más de mil años tenía la hegemonía total y se separaron las iglesias. Eso cambió también la estructura de poder. O sea, también entre la conquista de América, la revolución, o sea, la revolución protestante y todo eso y el Renacimiento cambia el mundo. O sea, estamos ahora del 2023 a 2040, un poquito pasado de 40, 42, vamos a pasar por un periodo de igual importancia histórica. O sea, lo que hay que tener claro es que entre 100 años más se va a hablar de este periodo. Fue un periodo que cambió la historia de la humanidad, que pasaron cosas muy importantes y en 600 años más se va a seguir hablando de este periodo. O sea, han pasado... O sea, somos unos afortunados de vivir este proceso. Vamos a quedar en los anales de la historia contemporánea. Es que yo siempre creo... En el año 80, 81, 82, 83, que te va a pegar más fuerte naciste especialmente este periodo. volviendo a decir lo que van a sentir. Bueno, y los millennials también hay que decir, los millennials con Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio también nacieron en programados con este periodo así como para recibir su ven así... Ya, ahí. ¿Y esos cuáles años son? Los millennials en los últimos años. Los 2000. Porque yo soy millennial porque soy de los 87. Son chicos, nosotros están hablando de los que tienen a los 3, a Saturno, Urano y Neptuno son de los 87. ¿Viste? 86, 86. Es que carlos del 87. Entonces, él está en millennial. No, también lo tiene. También debe tener ahora un Neptuno en Capricornio. Oye, ahora ya que nos queda poquito tiempo, ¿qué es lo que viene y qué se aconseja para el próximo eclipse? ¿Para el próximo eclipse? Váyanse a otro país. No, broma. No podemos viajar con una pierna. ¿Y a ti justo qué te toca en Chile? Mira la coincidencia. ¿Ah? Alcanzaste a venirte de Miami y llegaste justo. Sí, no, yo fui a hacer clases, estaba en Miami y fui a hacer clases a Argentina y llegué justo. Pero estaba en Argentina, llegué el 3 de marzo. Argentina. Sí. En Estados Unidos, nada. Cuando estaba yo, o sea, en Argentina fueron más de la cosa. Salir de Estados Unidos fue súper relajado. En aeropuertos, todo así, pero todos los aeropuertos muy tranquilos y en cambio Argentina ya está más o menos loco, pero no tanto. Y en Chile ya llegamos y estaban todos locos. Sí. ¿Quién nos recomienda que hagamos en el eclipse que se viene? Ajá, ¿cómo prepararse para junio? Claro. En diciembre el eclipse este año. En diciembre. Va a ser en Sagitario. Mira, el eclipse de junio queda en 9, ¿o no? Parece que sí. Hay un eclipse en junio. Sí. Sí, el eclipse, pero no un eclipse total de sol. El eclipse total de sol, el eclipse. Eclipse, eclipse, en diciembre. Y es un eclipse curioso, curioso, curioso energéticamente, porque tiene una particularidad el eclipse, que solamente un eclipse ahí puede generar. Es algo muy raro. El punto en el cielo donde el sol y la luna se juntan, ¿no entiendes? Se pone, está el sol y se pone la luna adelante, justo en ese mismo espacio, ¿saben quién está? El centro de la vía láctea, el centro galáctico. El centro vía láctea. Entonces, eso se puede interpretar de varios lados, pero es un eclipse justo con el centro galáctico. Entonces, va a ser un eclipse especialmente fuerte, especialmente fuerte, porque la energía del centro, o sea, el centro de la galaxia es un punto energético que no se ha estudiado mucho en astrología, pero es un punto que se asocia a temas espirituales muy potentes. Yo lo he investigado con Jaime, pero con Jaime estuvimos investigando el tema del centro galáctico y las cartas de gente con muchos temas, o sea, gente que son como referencias, se llama Gandhi, Madre Teresa, busca Mandela, busca el nombre así, tiene alguna alineación o un planeta en conjunción con el centro galáctico, un punto súper espiritual. ¿Y cómo se puede preparar? Estando espiritual, ese día, estando lo más suelto, tranquilo, conectado, o sea, lo que no es recomendable para el eclipse es un momento si nos quisiéramos meter en el tema energético, así propiamente tal, un mundo más esotérico, el eclipse es un momento donde cualquier persona que le interese a los temas esotéricos tiene que utilizarlo y mover la energía que está pasando. Es un momento de mucha irradiación energética. Por eso la astrología clásica hablaba que era un problema maléfico. Yo no creo eso, yo creo eso sí, que los eclipses mueven mucha energía y si tú no estás tratando de estarlo más tranquilito, ancladito, de verdad, conectadito, ¿me entiendes? Fluyendo, de cierta forma, te conviene una energía súper potente. Entonces, de hecho, los astrocos clásicos están encerrados el día del eclipse. Ya se nos está acabando el programa, Pablo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sabemos que también están full con la escuela, que hay varios integrantes nuevos súper interesantes. Por favor, si nos puedes mencionar tus redes, tu página y todo, donde la gente te pueda seguir conociendo, que tome clases contigo. En la página de la escuela es astroterapeutica.com En astroterapeutica.com la página de la escuela que también está en casi todo en mis redes, en mis videos. Hoy está sonando el súper petro. No, silencio. Y ahí están los cursos y también si quieren ver videos míos, quieren aprender astrología, psicológica, evolutiva, hay un montón, no sé, está lleno de videos de astrología, donde es para gente que no sabe, gente que sabe, están la gente básica igual que está recién partiendo astrología, logra entender la información, está hecho para eso. Se habla de temas de pareja, de ascendente, del sol, de la luna, y consejo, y consejo, y consejo. De hecho, esta reunión hoy día me sirvió para preparar, le tengo que hacer el video de lo que viene en los próximos 15 días del mes. Así que me fue... ¿Y tus redes sociales, Pablo? Pablo, gloria, astrólogo. Sí, siempre se me olvida mi Instagram. Arroba Pablo Flores, astrólogo. También en tu canal de YouTube hay mucha información, así que lo invitamos a todos a que sigan a Pablo Flores, una astrología diferente, evolutiva, muy entretenida, y también que nos ayuda a conocernos mucho más a nosotros mismos y a relacionarnos mejor con un otro. Así que te agradecemos, Pablo, gracias por el tiempo y por este gran programa. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos y recuerden que este programa va a estar mañana en YouTube y en Spotify por si se lo permitió y también en Facebook. Así que nada más que agradecer, Pablo, un gustazo como siempre, nos vemos a los dos. Nos estamos viendo. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Chao, chao. Chao. Chao.